Amigos estamos en estos momentos casi por llegar a la playa el cubco y esto va a estar súper bonito así que acompáñenme en este vídeo que conoceremos el camino a seguir a otras playas de la zona y visitaremos la playa la vaca no es muy grande pero tiene su encanto si eres nuevo por aquí mi nombre es albert sánchez y me gusta compartir vídeos de mi querido el salvador no olviden su like revisen si ya están suscritos y continuemos con y Gracias por ver el video. 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 Gracias. Está de maravilla. Gracias.